Esto es difícil hasta para mí, encarar el pasado con sumo descaro No digáis que no lo advertí, cuando veáis todo lo que he pisado Avisados que dais, ya no hay vuelta atrás, ni cuenta atrás Es hora de la verdad, el tiempo del descanso ya ha terminado Veréis, una crisis es algo complicado, una tormenta que no sabes ni cómo ha llegado Mi caso fue más complejo, construí mi casa frente al espejo Porque no estaba muy cómodo, tirado en la cama, en el sofá, en el suelo Y la ansiedad se fumaba de pronto, si me asomaba a ver ese reino Allí te parecía más claro, me veía más guapo, más alto, más fuerte y sincero Y esa curva que salía en mi cara en los tiempos lejanos cuando te iba bien, bien Bueno, lo cierto es que me obsesioné y no le di importancia hasta que lo conté al cuaderno Metáforas dejaron de entenderme y entenderse y me miraron como muy raro hasta que el papel va a haber Lo mismo, no se puede levantar a una torre que llega al cielo sin coordinación Y si estaba solo, pero mis manos y mis piernas no apuntaban nunca a la misma dirección No podía caminar, ni tocar, ni escribir, ni sentir, ni explicar los detalles de aquella desconexión Estaban otra dimensión, fuera del espacio-tiempo, no funcionaba el reloj Volviéndome agorafóbico por momentos, volví en mis pasos, desesperado, buscando el baño Y mis huellas me dejaron en la que dejó en la pared tu reflejo Fue desagradable, ¿para qué mentirnos? El no tener un rostro palpable pa' describir Te cubre la piel, los párpados y la paradoja no deja existir Triste, me lave las manos para echarme agua a fuego Con realidad y algún par de insultos, mucho tiempo sin sentir mi cara Quizás por eso me pensé tan sucio, buf, qué asco Pásame otra vez por si fue el impacto Y no, no, levanté el puño imprenado de gotas y morados Y no, no, no quise ceder a que me abrieran las puertas del cielo El miedo se puede tocar y mis nudillos me lo repitieron Allá parecieron impresentables, aquellos ojos bañados en sangre Mirando al suelo desconcertados o escondiéndose el ser tan miserables Una pastilla lavado de dientes, escupe, escupe, así revientes No le toleraba como sollozaba y no me daba la gana de ser paciente Era yo, pero no era yo, era más bien yo, pero sin ser yo no lo comprendió Y yo tampoco cuando cara a cara me sonrió Qué grotesca imagen, la quise al margen pero su iris negro me perforó Quise acariciarle, hablarle amable pero todo mi cuerpo se arrepintió El resto fue muy vertiginoso, borroso diría yo Tenía mi brazo caliente y como que no asimilaba el concepto de respirar Había baldosas muy feas, por cierto, allí donde estaba ese muerto Y en el lavabo mi pupila se veía enorme en un trozo cristal